Dice REC Pues aquí estamos En el carro XFM 98.36 de la tarde con 16 minutos Me voy al teléfono con Ramón ¿Qué onda Ramón? ¿Qué onda Sandy? ¿Cómo estás? Bien, bien Oye, hazme un favorzote, ¿no? Bájale poquito a tu radio Órale Para no irnos así Arrojando ahí con el eco Ahí está ya Mira, pues primeramente Para mis camaradas Laco y el Iván Y también pues para todos los Todos los integrantes del equipo de indios Que ya estamos en la final Hay que ir a apoyarnos el miércoles Así es Sí, todos ahí a apoyarlos Súper bien Oye, ¿qué canción quieres escuchar? Eh, la de Me voy de Julieta Venegas Ok Por favor, la suscripción sale Sale, gracias Bye bye Airboy, motherfucker Abuelito, tu nieto Paga esa madre ya Porque no sé qué chines ¡Bole! ¡Bole!